El amor más grande de esa vida es amar, amar, y no ser amar. Y así Dios sigue en el mundo de mi vida, otra vez comprende en el amor de Dios, que no pueda salir a tu vida, es tu amor que feliz me dejamos, que no nos podamos traer. Y le digo ahora que no lo que quiero es amar, lo que quiero es que no te quiero es que no te quiero es que no te quiero. Gracias.